Y así como Shakira, son muchos los artistas, en realidad los gobiernos que le piden a la ciudadanía llevar siempre la mascarilla puesta si se tiene que salir de casa. Sin embargo, hay mucha preocupación en varias personas por el hecho de que se señale que la mascarilla nos quita oxígeno, que no vamos a poder respirar bien, que nos puede generar problemas en la salud. Una médico estadounidense va a derribar estos mitos porque hizo una prueba que vamos a ver a continuación. Hoy en día es común escuchar a mucha gente advertir que no pueden respirar con una mascarilla puesta o que los niveles de oxígeno caen dramáticamente. Otras afirmaciones dicen que no usarán una porque están respirando dióxido de carbono. Una doctora estadounidense llevó diferentes tipos de mascarillas durante cinco minutos cada una y comprobó que la saturación de oxígeno y su frecuencia cardíaca eran la misma incluso a cuando no estaba usando una. Ninguna de las mascarillas que estamos utilizando actualmente, ni esta, la N95, o las de papel, o las de tela, o los respiradores esos de plástico grandes nos restan oxígeno. Otros estudios indican que los tejidos utilizados para las mascarillas dejan pasar el gas y el oxígeno es un gas. Respiramos oxígeno mezclado con nitrógeno y expiramos CO2, que también es un gas. Además, se hace la comparación de que si fuera cierto que no ingresa el oxígeno mientras se usa una mascarilla, los cirujanos que intervienen durante varias horas estarían muertos y no solo cansados. El hecho de una persona que no está acostumbrada a tener esto en el rostro, sí causa un poco de dificultad, pero no quita nada de oxígeno. Y eso le causa ansiedad y la persona se fastidia y piensa que le falta, pero en realidad no es así. Las mascarillas, en especial las N95, que son bien herméticas y tú ves, me rodea completamente la cara, son completamente herméticas. No quitan oxígeno, pero sí elevan la concentración de CO2 dentro del bimbocho. Y el CO2 un poco elevado nos da esa sensación. Usar una mascarilla es increíblemente seguro y una buena manera de frenar la propagación del COVID-19, pues funcionan filtrando y suprimiendo partículas de aire. Hay algunas que son permeables al gas y a los líquidos. Estas son membranas permeables que dejan pasar el aire de ida y de vuelta, pero filtran. Ese numerito 95 quiere decir que filtran el 95% de partículas a partir de 3 micras. Los estudios científicos demuestran que no hay cambios importantes en los niveles de CO2 o los niveles de oxígeno, aún con el uso de mascarillas quirúrgicas. Incluso las de tela tienen una mejor penetración de gases. No es algo que deba preocupar a la ciudadanía en absoluto.